Mademoiselle Ivonne Era la papusa del barrio latino Que supo a los puntos del verso inspirar Hasta que una noche cayó un argentino Y a la francesita la hizo suspirar Madame y vos La cordel surfa como un sino Madame y vos Fue como el sino de tu suerte Alondra gris tu dolor me conmueve Tu peles de nieve Madame y vos Han pasado diez años que zarpo de fancia Mamá de Ivonne hoy es solo madame La que al ver que todo quedó en la nostalgia Con ojos muy tristes de su champán Ya no es la papusa del barrio latino Ya no es la mistonga florosita de lir Ya nada le queda Viajera argentino Entre tango y mate Entre tango y mate El tu peles de nieve Mamá de Ivonne El tu peles de no